Este sábado 20 de julio concluyó el noveno ITF Masters MT 700 Salinas 2024 Copa American Express Banco Guayaquil que tuvo lugar en el Salinas Golf y Tennis Club. En esta jornada se definieron los campeones y vicecampeones de seis categorías. En la final de 35 años varones, Salvador Patiño se coronó campeón al ganar a Frank Zedillo por 6-0 y 6-1. La final de 65 años tuvo un duelo entre chilenos. Marco Perreta venció a Patricio Raba por un doble 6-1. En 55 años varones, el campeón fue el chileno Ricardo Anguiano y el subcampeón el ecuatoriano Felipe Alarcón. En 50 años damas, la campeona fue Silvia Ramos, escoltada por Paola Sandoval. En 40 años damas, Olga Ramos se ubicó en primer lugar y en segundo lugar, Andrea Salem. En 30 años varones, el chileno Diego Cortés se alzó con el título, seguido por el ecuatoriano Enrique Ordóñez. El torneo Masters se desarrolló con la presencia de 60 tenistas nacionales y extranjeros. La próxima parada del torneo será del 16 al 21 de septiembre de 2024 en el Cuenca Tenis y Golf Club con el ITF Masters MT-100.